La brecha digital ha sido una de las características más notorias del reinicio del año escolar en medio de la pandemia. Esto a raíz de la falta de verdadera inversión en el aspecto educativo, proveer esos recursos para que se den las condiciones necesarias para que haya una educación de calidad. Esta brecha digital es notoria no solo en el sector público oficial de la educación, sino también en el particular. Las privatizaciones en su momento de las telecomunicaciones y otros fueron justificadas mediante el hecho de que se mejorarían la calidad de estos servicios y se abaratarían el costo de las mismas. Sin embargo, esto no fue así. En realidad se aseguró un negocio a alguien y se convirtió esto en un obstáculo para crear una red de acceso público al Internet con fines educativos y culturales. Esa falta de condiciones de educabilidad notorias en los centros educativos a través de una educación presencial antes de la pandemia ahora se trasladan a las viviendas de las y los estudiantes, siendo más notorias pues las condiciones precarias en las que viven los mismos y que dificultan una educación de calidad. La falta o al acceso de servicios públicos como agua potable, energía eléctrica y por supuesto Internet obstaculizan este acceso al reinicio del año escolar o alguna forma o modalidad de enseñanza. En medio de este escenario de obstáculos y limitaciones, la licenciada Fátima Grazal, diputada del circuito 9-1 Veragua, presenta una iniciativa para dotar de Internet de banda ancha a la población estudiantil y docente de nuestro país. Una propuesta que vemos con buenos ojos, que vemos muy importante justo en este momento por la necesidad de este servicio. Esto se haría mediante la presentación de los documentos por parte de estudiantes y docentes, datos generales para comprobar que son docentes y que son estudiantes. Crear una base de datos para que las distintas compañías o empresas que se dedican a la dotación o generación de estos servicios puedan llevar un control del uso de este Internet. Consiste en dotar de 2 MB de banda de Internet a las y los estudiantes durante el mes. Debe ser consumible durante ese mes. Si se consumen antes del mes, no será recargable y si no se consumen, no será acumulable. Esto solo para el uso de WhatsApp y material educativo que el Ministerio de Educación debe proveer. Vemos con mucha positividad, mucho positivismo esta propuesta, ya que va a generar también inversión en la economía, va a inyectar la economía panameña, puesto que estas empresas, al tener que ampliar la generación de este servicio, deben invertir en estructuras y esto, por supuesto, va a favorecer a la economía panameña. Por esa razón, te invitamos a que también promuevas esta propuesta, apoyemos para que la misma sea aprobada y de esta manera hagamos justicia a esa población estudiantil que al momento no ha tenido acceso a la educación.